Marta Pérez me ha enviado su emprendimiento, ella cría marranos, cría puercos, allá en un corregimiento y pues quiero que ustedes vean, dale, Wintour ABC apoyará a esta emprendedora que lleva varios años criando ahí en el campo, viviendo ahí día tras día, luchándola para poder tener y crecer cada día más. Entonces apoyaremos a esta emprendedora, ya sabe Marta, esté muy atenta que ya te escribí el correo para que podamos tener la videollamada. Quiero que ustedes vean el emprendimiento de Marta y lo guerrera que es ella. Hola Wintour, ¿cómo estás? Mi nombre es Marta Pérez, vivo en el corregimiento de Callejón, perteneciente al municipio del Roble. Yo tengo un emprendimiento de unas porterizas hace más de cinco años. Si bien puedes ver, tengo unos marranitos acá, acá tengo otros, otros marranitos, acá tengo otros y estos pequeños que tengo acá. Pero mi emprendimiento no tienen comederos, no tienen bebederos. Yo le doy la comida en tambucos plásticos, el agua se la suministro por medio de un tubo y como verás, también tengo ya, la porqueriza ya está destruida, ya está toda averiada. Entonces me gustaría que me ayudaras con eso. Acá tengo otra que ya en esta ya no puedo echar más ranitos porque se me deterioró, deterioró totalmente. El techo se le cayó. Nomás cuento con las paredes, el piso también se deterioró y no he tenido la forma de echárselo a ver si tú me puedes colaborar con eso que te lo agradecería. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias.